Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya Si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no vas para más Si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para él Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea Y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo Todo lo que hay, todo lo que ves te parece absurdo Cuando te han dejado, cuando tú estás triste, cuando todos fallan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos Hay una esperanza, vamos a encontrarla, ven lloremos juntos Si estás perdiendo tu fe Si estás perdiendo tu fe Ya no hay tiempo para el amor, si ya no piensas igual que ayer Ya no sabes qué hacer Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo Se le traigo, ven ahora conmigo Así tendo quevadera Si te hagan, no te desanimes, caminemos juntos